Mientras tanto, el gobierno municipal de Los Ángeles anunció hoy incentivos para quienes ahorren agua en medio de la nueva sequía que sigue afectando a California. Brenda Márquez amplía la información. Para hacer frente a la histórica sequía que ha devastado el estado dorado en los últimos meses, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció hoy un incentivo de reembolso de miles de dólares para los comercios e industrias que tomen medidas de ahorro en el consumo de agua. A través del programa TAP del Departamento de Agua y Electricidad, los clientes tendrán la oportunidad de instalar y operar un equipo para reducir el consumo del preciado líquido y los incentivos se pagarán después de verificar la cantidad que las compañías han ahorrado para la ciudad, según nos informó el alcalde Garcetti. También enfatizó en que el estado de California enfrenta una grave escasez de agua a pesar de las intensas lluvias y tormentas que tuvieron lugar el pasado mes y le hace un llamado a los anglinos para reducir el uso de agua no solo en los negocios, sino también en los vecindarios. Yo sé que podemos lograr esta meta en Los Ángeles porque reducimos el consumo de agua por un 20% por persona en toda la ciudad durante el último periodo de sequía. Los anglinos que quieran ayudar a conservar este líquido tan necesario y también ahorrarse un dinero en sus bolsillos pueden llamar al 1-800-342-5397 para ver si califican para alguno de los programas de reducción de cobro. Por otra parte, los negocios que quieran aplicar al programa TAP pueden enviar un correo electrónico al correo que está saliendo en pantalla. Desde Los Ángeles, yo soy Brenda Márquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.